Nos encontramos en la oficina de Camauro Pino, la actual senadora nacional, que nos abrió las puertas muy gentilmente para poder darnos su tiempo, sus palabras, su opinión también, respecto a cómo se está hablando. Un amplio abanico de temas que tenemos preparado para hablar con usted. Antes que nada, saludarlo. Buen día, Camauro. ¿Cómo está? Bien. Buenos días a ustedes. Gracias por estar, por venir. No, gracias a usted por recibirnos, brindarnos su tiempo. Y por qué no también, si se quiere un poco empezar por la opinión, qué es lo que nos dejó las elecciones provinciales anteriormente, donde hemos visto, ha pasado unas elecciones en las que ha tenido una amplia diferencia entre quienes son oficialistas y oposiciones de la provincia, ¿no? Sí, a ver, elecciones son elecciones y justamente la democracia tiene esto. El pueblo de Corrientes eligió la continuidad del actual gobernador, de Gustavo Valdés, con una amplia, por supuesto, un alto acompañamiento, lo cual genera también un fuerte compromiso para el actual gobernador hacia nuestra provincia. Ahora, ¿qué lectora puedo hacer? Indudablemente nosotros nos pudimos llegar a la sociedad con un mensaje por diferentes cuestiones que se fueron dando. No tuvimos el tiempo para organizarnos o no tuvimos el tiempo para convocar a muchos de nuestros sectores, de nuestro partido, que siempre nos han acompañado y han creído en nosotros. Porque, bueno, la coyuntura, la pandemia, el tiempo, bueno, cuestiones que fueron desarrollándose y que no dieron suficiente tiempo para poder lograr una propuesta que llegue con el tiempo necesario a la sociedad. Pero, bueno, eso sirve para mirar hacia adelante. Y esta es una elección que ya pasó, con su característica, y empezamos a construir una nueva etapa. Nosotros hoy empezamos, en muy poquito tiempo, el 12 de septiembre, la primera, las PASO, la primera elección rumbo al 14 de noviembre, donde se van a elegir los senadores y diputados que van a representar a nuestra provincia, quienes son los mejores que pueden garantizar todos los beneficios para Corrientes, en infraestructura, en leyes, en cuestiones que nosotros necesitamos para que Corrientes pueda salir adelante. Y también en ese camino, así como no hubo suficiente tiempo o como algunos que no pudieron ser convocados, estamos en un proceso de convocar a todos, a todos los que siempre nos han acompañado, a todos los que siempre han creído en el proyecto, para reconstruir una alternativa, no solo que garantice ganar en estas elecciones, porque lo necesitamos ganar, porque no solo por Corrientes, sino también para sostener al Presidente en una etapa que fue muy difícil hasta ahora, y mirando hacia el futuro, la Argentina va a estar mejor, pos-pandemia, es lo que estamos esperando para recuperar la economía. Y tenemos que estar todos, todos los sectores trabajando y pensando en esta elección, y pensando en reconstruir una oposición en Corrientes para encontrar el equilibrio, el debate que se necesita para el mejor camino y el progreso de nuestra provincia. En vista de hacer una autocrítica, si se quiere, de lo que dejó las elecciones provinciales, ¿esto fue, como mencionaba usted, fue una cuestión de tiempo, fue una cuestión también de lo que dejó la pandemia, o fue también una falta de apoyo nacional, por decirlo de alguna manera? Teniendo en cuenta, ¿no?, que a pocos días nada más de la visita del Presidente a Chaco, que justamente fue ayer también acompañando, presentando la lista, tanto provinciales como nacionales, de Chaco, ¿se puede llegar a hacer una acompañación de lo que fue en Corrientes, que tuvimos, tuvo una intervención en los tiros, y no tan así, un acompañamiento a nivel nacional, partidario nacional también? No, a ver, el gobierno siempre acompaña y están acompañando, no estoy haciendo ese tipo de análisis, pero en definitiva, acá lo que importa es lo que hagamos nosotros, y eso es lo que resuelve o lo que genera garantía o expectativa a la sociedad. Entonces, acá hay que mirar para adentro, y para el futuro tenemos que saber que tienen que volver a estar todos, y yo soy el primero que voy a hacer un camino de convocatoria a todos. Acá, no solo yo, hay muchos que piensan igual, muchos que pensamos que aquellos errores, porque hemos tenido etapas muy buenas, cuando a mí me tocó ser candidato a gobernador dos veces, estuvimos muy cerca, y falta muy poquito, y en esas oportunidades estuvimos todos juntos. Hay que seguir contiendo ese camino, hay que volver a convocar, hay que entender que no sirve internamente un mecanismo de autodestructiva. Muchas veces, algunos no entienden y creen que, o hablando mal de uno, o hablando mal de otro, o diciendo cosas que por ahí no son así, van a poder generar una caída de un sector para que otros puedan subir. Y lo que sucedió hasta ahora, es que cada vez que se encamina en ese sentido, al contrario, se cae todo, y los resultados lo demuestran, lo que tenemos que hacer para adelante, es volver a reencontrarnos, y empezar a entender que la política en la que yo creo, y muchos creen, y la gran mayoría de la sociedad, es una política constructiva, donde todos pueden aportar ideas, y donde todos pueden aportar a sectores que están dispuestos a acompañarnos, porque Corrientes necesita una oposición fuerte, para encontrar el equilibrio que la sociedad siempre lo ha expresado, y el equilibrio que necesita la democracia, para continuar de una manera eficiente, y donde el debate sea la búsqueda constante de resolver los problemas que tenemos en Corrientes hace mucho tiempo. Hubo una elección, se eligió gobernador, con un amplio acompañamiento, pero no tenemos que dejar de mirar que Corrientes tiene muchas dificultades, seguimos siendo la provincia con la mayor pobreza, falta vivienda, falta conectividad, para avanzar en lo que se viene a ser el futuro, bueno, hay muchas cosas que todavía tenemos por resolver, y que tenemos coincidencia con el gobernador. Ahora, vamos a elegir los senadores y los diputados, el domingo 12 de septiembre, necesito que nos acompañen con el voto, que me den la oportunidad para lograr, junto al gobierno nacional, nosotros, yo, como senador nacional, y nuestra lista, que somos los que tenemos la posibilidad de tener la relación con el presidente, relación con los ministros, y junto a las demandas que podrá plantear el gobernador, la provincia y el resto de los intendentes, traer de una manera lógica y proyectando hacia el futuro las obras que necesita Corrientes. La Argentina va a estar mejor, vamos a estar mejor, el presidente va a tomar las medidas necesarias, la pandemia nos llevó a una situación que veníamos de un endeudamiento muy alto con el gobierno de Macri, a ese sistema de endeudamiento no podemos volver más, tenemos que entender que la pandemia atrasó o obligó al presidente a tomar otro tipo de medidas, a sostener la economía, con los IFE, con los beneficios, con las ayudas, a todos los sectores, al comercio, a la industria, y eso hizo que retrocedamos un poco debido a la coyuntura de la pandemia. Pero ahora estamos saliendo, se consiguieron las vacunas, el presidente consiguió la vacuna, que tantos lo criticaron, pero la vacuna que todos tenemos en Corrientes y que nos estamos aplicando y terminando de aplicar, fue gracias al gobierno nacional, gracias a la medida del presidente. Y ahora viene la etapa de recuperar la economía y lo estamos viendo, bajó la inflación, índices que son hoy de manera positiva, con una mirada de recuperación del salario que a todos nos preocupa. Esta es la Argentina que se va a venir y necesitamos acompañar al presidente y necesitamos que nos acompañen con el voto en Corrientes para que seamos nosotros los que mejor vamos a representar para que estos problemas estructurales podamos receber en mediano o corto plazo en nuestra provincia. Cambu, ahora sí, hablando un poco más ya, un poco de panorama, de lo que se viene, de lo que se viene en la PASO, la primera vez simultánea aleatoria, el 12 de septiembre. Primero que nada, consultarle, bueno, esta primera etapa, usted viene del Ejecutivo, en tu repaso, le tocó pasar por una etapa del Legislativo, en estos dos años, en la Legislatura, en el Senado de la Nación. ¿Fue una etapa de adaptación del Legislativo al Ejecutivo? ¿Cómo fue este ciclo que tuvo en el Senado? Sí, a ver, hubo un tiempo donde el Ejecutivo, pasar al Legislativo, tenía distintas características. Nos tocó ser oposición a una etapa y cuando justamente venía la posibilidad desde el oficialismo avanzar con esto que recién expresaba una Argentina que se recuperaba, vino la pandemia y tuvimos que redactarnos todos a sostener las medidas que impulsaba el Presidente, a implementar todo lo que eran las sesiones virtuales, pero viene una etapa donde estoy convencido que va a ser mejor y la experiencia de estos seis años vamos a poder volcarla de manera mucho más eficiente a lo que necesita nuestra provincia. Por ejemplo, hace poco hubo una ley que salió que permitía que todos los sectores donde son zonas frías tengan tarifa de gas subsidiadas. Bueno, nosotros entendimos y acompañamos lógicamente del oficialismo, lo han acompañado todos, pero también automáticamente nosotros, los senadores del norte, dijimos nosotros también necesitamos una ley que tenga beneficios para tener las tarifas eléctricas con subsidios y automáticamente presentamos un proyecto y vamos a empujar ese proyecto para que en poco tiempo salga, para que nuestra región tenga una tarifa diferenciada, para que no solo el domicilio tenga una tarifa diferenciada, sino también los comercios, las industrias, porque la salida de la Argentina es el trabajo, la salida de corriente es generar mayor inversión y darle valor agregado a las industrias que se están generando y hay que impulsar mucho más, recién decía la conectividad, el internet, que haya más fibra óptica, suma de las provincias que poco tiene, si bien se están haciendo ahora, pero hay que hacer mucho más, hay que acelerarlo porque la tecnología no solo es el futuro para nuestros jóvenes, la tecnología también es parte de la industria y de la generación de trabajo y de valor agregado, hay que trabajar fuertemente nuestra producción, hoy se están planificando puertos, bueno, planificar esos puertos y los parques industriales qué características deben tener, hay mucho por hacer y cuestiones que coinciden o que hemos hablado muchas veces con el gobernador que son cosas que necesitan corrientes. Ahora es el momento de no solo quedarse con las ideas, no solo quedarse con el relato, al contrario, yo soy de los que creen la política de la acción, de la eficiencia, de buscar la respuesta y soluciones y a partir de esta nueva etapa lo vamos a poder hacer porque la Argentina va a estar en ese camino, cuando el presidente quiere que la Argentina crezca y quiere un país federal y ahí tenemos que articular en conjunto, nosotros como oficialistas en el Senado, en diputados y cada uno de los intendentes y el gobierno provincial articulando y trabajando para que esos programas puedan ser eficientes y efectivos para el futuro de nuestra provincia. ¿Esto quiere decir que esta línea que se viene trabajando de un norte grande en unión de los gobernadores de NEA, el NOA, también se va a deber reflejado en la legislatura nacional? Nosotros somos en el Senado lo que siempre ha pasado que cuando hay proyectos en conjunto que benefician a nuestra región lo vamos a impulsar, lo estamos impulsando. Este proyecto que recién decía de tarifa energética lo han firmado casi todos los senadores, oficialistas y opositores, pero también hay un aval del gobierno en ese sentido, del presidente que busca el federalismo, de recuperar el norte grande o el norte, esta región del norte que necesita beneficios para poder crecer y crecer no solo para generar trabajos que tanto se necesitan, sino también para ser una región productiva que aporte a la Argentina y que tenemos potencial. Siempre lo dije, en cada una de las oportunidades que me tocó ser candidato a gobernador en todas las oportunidades que tengo la posibilidad de hablar de estos temas. Somos una provincia que tiene todavía un potencial enorme, tiene mucho más para todo lo que es forestación, para producir más carne, para producir más arroz, tenemos para implementar nuevas producciones, nuevas ideas, estamos recuperando todo lo que es cítrico, bueno, todo lo que significa productividad que todavía queda un potencial enorme y muchas tierras que pueden ser mucho más productivas. Pero también de la misma manera apostar a dar el valor agregado, si no le damos valor agregado a esas cosas, terminan siendo otras provincias lo que generan. Yo quiero una provincia donde el valor agregado, la producción, la tecnología, permita a nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes que hoy están pensando irse de corriente, como ya se fueron muchas familias. demos la oportunidad de que se queden, demos la oportunidad de que haya un Estado, tanto el oficialismo que gobierna nuestra provincia, pero nosotros como opositores, legisladores nacionales y oficialistas nacionales, que haya una dinámica que sea el debate, el diálogo, pero siempre encontrar los caminos para que esto que tanto sueño para corriente sea realidad. Camau, si habla de los jóvenes, de la inclusión de los jóvenes, también de la política, no se puede dejar de hablar de las preocupaciones de los jóvenes hoy en día del medio ambiente, el tema ambiental es una preocupación, un tema que se lo viene planteando mucho, la juventud, la política, esto, ¿qué espacio ocuparía en su agenda? Hay seis puntos claves que tenemos que definir para adelante. Por supuesto, el trabajo, está la vivienda, la falta de vivienda que hace en corriente hace mucho tiempo se reclama, un sistema de salud, que permita en el interior tener mayor acercamiento, hoy casi todo tiene que venir a la capital, la educación, por supuesto, no hay futuro si no hay educación, hay que modernizar el sistema educativo y la pandemia nos demostró que hay que implementar nuevos mecanismos que son los que permiten hacer futuro, insertarse en un mundo que va cambiando, la tecnología a través de la conectividad, la conectividad es clave, tenemos que trabajar y en esto como legisladores nosotros podemos implementar o por lo menos buscar para que se hagan más obras en corrientes y que haya mayor conectividad y el medio ambiente, son seis puntos fundamentales, el medio ambiente también es parte del futuro, si no cuidamos nuestro medio ambiente y nosotros en corrientes que somos una región sumamente atractiva para el turismo, que debemos cuidar el medio ambiente porque si no justamente los jóvenes que hoy toman una gran conciencia porque lo que hoy podemos generar al no cuidar el medio ambiente le estamos complicando el futuro para ellos y para mí es fundamental debatirlo y para mí son fundamentales estos seis puntos que nos pongamos de acuerdo. Gobierna quien gobierne, hoy tocará gobernar a un sector, mañana puede tocar gobernar a otro sector, pero lo que no podemos es cambiar el rumbo del debate que tenemos que definir para que estas metas y estos objetivos a mediano, a corto y a largo plazo se haga realidad para el futuro de todos los correntinos. Camau, estamos nuevamente en lo que vamos a llamar la red de la final, casi si quiero, o al menos una semifinal porque son las primarias abiertas todavía, pero esto, ¿cómo lo tienen? ¿Cómo se está preparando? ¿Qué expectativas tienen al respecto? Preparando como siempre, a ver, llevando nuestro mensaje a toda la sociedad, pidiendo el acompañamiento con el voto, me conocen, hace mucho tiempo, de mi historia como deportista, cuando fui intendente, luego, en cada una de las campañas de gobernador, mis ideas y mis conceptos y mis convicciones para defender los intereses de Corrientes. Y, esperá, las elecciones son elecciones, los ciudadanos van y votan y hay que respetar y hay que defender la democracia. Y estoy con mucha expectativa, con mucha expectativa porque sé que vamos a estar mejor en la Argentina y sé que el trabajo que me va a tocar hacer al Senado va a ser de alto beneficio para los correntinos. Que vayan a votar, que voten, que se animen, que el voto es lo mejor que tiene la democracia a través del ciudadano para poder expresarse. ¿Le espera confianza al hecho de haber tenido un gran acompañamiento en las otras elecciones? A ver, yo soy una persona que siempre trato de esperar el final. Siempre fui competitivo, competí y hasta que uno no cruce la meta no se termina. y por supuesto que tengo grandes expectativas pero también cuando uno pregunta bueno, ¿cómo va a ser el domingo, el día de la votación? Hay que contar los votos. Por eso pido un gran acompañamiento con el voto a todos los correntinos porque si bien hemos estado en muchas elecciones donde me han acompañado con un gran porcentaje en cada una de ellas, es importante en esta también recibir ese acompañamiento para para demostrar lo que a partir de esta nueva etapa de la Argentina vamos a poder lograr juntos para nuestra provincia desde el Senado, desde los municipios, los municipios que son de nuestro partido pero también de otros municipios que tienen la misma dinámica, las mismas ideas en cada uno de los que quieran articular pero también por supuesto con el gobernador con quien tengo una muy buena relación donde compartimos cuestiones generacionales y donde hay muchos objetivos que coincidimos con lo que necesita nuestra provincia. La elección de poder venir junto con Hernán Pirón como su compañera de fórmula ¿a qué responde el tomado? Responde a que parecía oportuno dar una continuidad a lo que fue una dupla o algo que hace seis años atrás fue muy acompañado hace seis años atrás fuimos acompañados por casi el 53% y entendemos que era positivo poder sostener la misma la misma fórmula que hace seis años atrás tuvimos ese alto acompañamiento por los ciudadanos. Último mensaje quien quiera dejarle a la audiencia misma de lectores de El Libertador o los que están mirando El Libertador TV Primero a todos muchas gracias siempre siempre recibo el afecto cada vez que voy al interior cada vez que recorro nuestra ciudad el recordatorio de lo que fue la gestión en la capital cuando fui intendente yo soy un agradecido de que me hayan dado oportunidades de gobernar y estar en la política y soy un agradecido cada vez que lo que hicimos por absoluta convicción y disfrutando también le llevo a la gente y que esta nueva etapa es importante que miremos hacia el futuro con mucha expectativa yo soy alguien que tiene expectativa que tiene fuerza y sé que vamos a estar mejor y sé que vamos a estar mejor y que vamos a también construir hacia los tiempos que se vienen una alternativa fuerte en corrientes para seguir debatiendo y para seguir encontrando el equilibrio que la democracia necesita de quienes gobiernan y de los que somos opositores pero opositores de manera constructiva no destructiva yo creo en la política que la construcción el debate y el respeto es el único camino que nos va a sacar a Argentina adelante y fundamentalmente es el único camino que en corrientes tenemos que implementar para poder construir una provincia que genera que la pobreza los índices de pobreza se terminen y que volvamos a ser una provincia productiva con desarrollo y con un futuro mejor para los jóvenes que tanto lo necesitan permítame agregarme una pregunta con esto que mencionaba usted respecto a que recorrieran al interior y hablamos mantienen diálogo conversación con la gente ¿qué le dice la gente cuando se va a su encuentro? ¿le primero le recuerda sus heraldas o le recuerda su consulta respecto a su etapa la política? las dos cosas nosotros venimos de un año que fue olímpico y en eso siempre se recuerda cuando iba a los Juegos y volvía con las medallas o me preguntan si vi los Juegos si los disfruté y después por supuesto de las necesidades que se tienen en el interior en cada uno de los lugares que vamos la demanda la necesidad y bueno esto fortalece porque si bien cuando uno en la política está a mí me genera mucho dolor cuando cuando veo pobreza cuando veo necesidades básicas en el interior no solo en el interior hay muchos que tenemos en capital también y esa pobreza que me duele que me hace que me hace sentir que hay que poner mucho más esfuerzo y no y que no tenemos que estar en discusiones que no sirven para nada a veces la política discute cosas que no sirven para nada a veces la política y esta es mi mirada y me hago cargo ese relato destructivo no sirve para nada son momentos difíciles que nos tocaron vivir por la pandemia pero también nos tiene que permitir generar una reflexión de qué rumbo queremos para el futuro y yo voy a estar siempre en el rumbo de de lo positivo de lo constructivo y de la búsqueda de las soluciones llevará más tiempo o menos tiempo pero necesitamos encontrar soluciones para todos los correntinos gracias